¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues os traigo la nueva Disfrutabox una vez más. La nueva Disfrutabox que ha llegado a mi casa, que como siempre tiene cosas súper interesantes que os quiero enseñar ya. Así que quedaos conmigo. Pues enseño como siempre el tarjetón. En este caso se... bueno, lo han llamado Disfrutafan porque se trata de una caja divertida. Bueno, en realidad todos los meses es una caja divertida, sorprendente. Pero bueno, en este caso pues la han titulado así. Y también tiene que ver mucho con una receta que ellos han puesto aquí justamente en el tarjetón. Que si ya habéis visto otros vídeos sabréis que prácticamente todos los meses nos traen una receta que está súper súper bien. Con los ingredientes o algunos de los ingredientes que nos vienen en la caja del mes. Bueno, pues como os decía, esta Disfrutabox es Disfrutafan, es divertida. Porque la receta en sí es una mezcla de la cocina japonesa con la cocina mexicana. Así que si os resulta difícil de creer que se puede juntar la cocina mexicana con la cocina japonesa, pues echad un vistazo a la receta. Porque nos preparan, digamos, o nos ayudan a preparar un sushi, un sushi que es japonés, al modo mexicano o algo así. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Es mejor que tengáis vuestra caja y que le echéis un vistazo. ¿De acuerdo? De todas maneras, estad atentos a mis redes sociales porque ahí pongo muchas cosas. Y también en mi blog, porque también tendréis todos estos productos en el blog bien especificaditos. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá con todos los productos que nos trae este mes. Como siempre, hay un producto de cosmética o maquillaje, pero lo voy a dejar para el final. Y vamos primero con el tema de la alimentación. Vale, mira, nos han incluido este mes los Mallow Sticks, que se llaman. Que es de la marca Haribo, si no lo pronuncio mal. Y son súper curiosos porque son como estas barritas así, tipo de puro moro, pero rellenas de mazmelo. ¿Vale? Ya sabes, tipo... Rellenas como de tipo jamón, que le llamo yo. No sé en otros lugares cómo se llama. Pero bueno, son mazmelo, ¿no? Y bueno, el tema de su precio, sí que ahí no nos aparece el precio. Es el único producto del que no nos dice el precio. Nos pone a consultar su precio de venta al público. Pero la verdad que está... Si os gustan las chuches y eso, está súper super bien. Son bastante grandotes. Y bueno, creo que alguno de mis niños lo podrá probar. Y si no, pues bueno, a mi hermana también le gustan, a mi marido, etc. Ya los probaremos. Pasamos a este Nescafe, de Nescafe Acera, que es un café descafeinado. Un café soluble. Y a mí me encanta que introduzcan estos tipos de café porque son súper fáciles. Simplemente con agua o con leche. Y en un momento tenemos nuestro café para... Bueno, voy a decir para tomar por las mañanas, como en mi caso, pero para cuando queráis. Además es descafeinado. Que nos viene muy bien para... Si no, quien no quiera ese toque de cafeína que a veces nos pone nerviosos, ¿no? Sobre todo, bueno, si a mí me pone nerviosa. Pues a veces me apetece un café por las tardes y lo ideal es un café descafeinado. Así que súper contenta con el café de Nescafe Acera. Que lleva 100 gramos y su precio es de 4,49. Pasamos a... Bueno, como ya sabes que me encanta el chocolate, pues bueno, al ver esto me he emocionado. Es el nuevo KitKat, chocolate negro. Me encanta el chocolate negro, es mi favorito. Pues en esta ocasión han sacado este, ¿vale? El chocolate negro. Y si rellenabais la encuesta de la caja del mes pasado, que echando un vistazo por la web, porque hay un montón de sorpresas, un montón de cosas que podéis hacer. Pues si la habíais rellenado, aparte de conseguir los puntos correspondientes al rellenar esa encuesta, pues os enviaban este KitKat de chocolate blanco. Que seguro que habéis visto por las redes, porque como es una novedad, como que lo estaban promocionando y... Bueno, yo lo he visto por ahí, por las redes sociales. Bueno, ¿ves? Es el KitKat chocolate blanco, que tiene una pinta estupendísima. Os voy a decir el precio de chocolate negro, que no os lo he dicho, que es 1,25, porque solamente, digamos, tiene... Pues eso, ¿no? Una parte... Joder. Una... No sé cómo llamarlo esto, ¿vale? Como un paquetito, ¿no? Y el KitKat White, que lleva, yo creo que 3, intuyo, 1, 2 y 3, pues este tiene un precio de 1,95. Estoy deseando probarlo. Pasamos, como no, a unas cervezas, que casi siempre incluyen unas cervezas, además varían un montón. Tanto si son sin alcohol, con alcohol, o si son Rattler, o bueno, con limón, sin limón, ta, 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 ta. Bueno, pues en este caso, nos han incluido las Heineken 00, que nos explican en... Bueno, son 3, es que son 3. Nos explican, pues, su proceso con la... Bueno, a ver que lo lea así... Bueno, no lo voy a leer... Con su proceso, ¿no? El proceso que tienen para conseguir estas cervezas, pues, que son ingredientes naturales, en la levadura, cómo la trabajan, etcétera, etcétera. Bueno, pues que la evaporación del alcohol es lenta. Bueno, y nos da... Nos da... Nos lleva a estas cervezas que están, la verdad, súper ricas, que me gustan un montón. Nos den, además, Premium Quality, Cualidad Premium, y que tienen un sabor perfectamente equilibrado. Así que, a la nevera fresquita. Y a partir de ahora, que apetecen un montón, porque, bueno, apetecen todo el año, ¿no? Pero de cara ahora a algún tiempo, como que apetecen más. Vale, y pasamos ahora a las... A ver que no haga mucho ruido. Las Leys, las nuevas Leys. Tenemos una grande y otra pequeña. Son los nuevos sabores. Ya sabéis que no tienen ni colorantes artificiales. Y estas de aquí son con orégano y un toque picante. Y estas pequeñitas son con tomate y albahaca. Pero es que nos dicen... A ver, que son... Están hechas con aceites infusionados. Que no quería decirlo mal ni que se me olvidara, ¿vale? Entonces, son unas nuevas Leys que tenéis ya en el mercado por si queréis probarlas. Lo veo súper bien el ruido. Bueno, otra novedad. Otra novedad que también tenía ganas de probar. Son las nuevas Oreo Strawberries. Strawberry Cheesecake. O sea, que de... Como de... Tarta de queso. Que no me sale. Tarta de queso con fresa. Bueno, pues si os gusta la tarta de queso con fresas y las Oreo. Esto tiene que estar... Vamos, el peso precio es de 1,24. Y desde que las recibí... Es que he deseado probarlas. Tenía ganas de grabar el vídeo. Y de hacer las fotos correspondientes para poder probarlas. Así que... Yo creo que hoy ya empieza el paquete. ¿Vale? Os enseño también los Totojos Bio Fabor Natural de Mexi Foods. 2,45 euros. Estos quiero recordar que ya los incluyeron en otra de disfrutado. A mí es que me parece genial el tema... Bueno, prefiero que sean de maíz en vez de trigo. Me parecen más saludables. Y además... Bueno, son nachos de maíz fritos. Además hay una cosa que nos dicen... Bueno, que están hechos con productos naturales. Ingredientes ecológicos, naturales. Y nos dicen que tienen un... Incorporan un proceso de fabricación de origen ancestral. Que se llama... Nixtamalización. Que es que incluye un proceso de cocción del maíz. Que elimina impureza y hace que sea más crujiente. Además, atención... Luego se muere en un molino de piedra volcánica. Vamos, solo por leer eso... Ya no me digáis que no dan ganas de comprarlos y probarlos, ¿no? Su precio es de 2,45. Y ahora os enseño esta cosita tan mona que me ha hecho tantísima gracia. Porque yo de repente me veo unas infusiones. Y digo, ¡ah, qué guay unas infusiones! Porque ya sabéis que me encantan también. Si me seguís por las redes sociales o por aquí. Y entonces me encuentro con esta infusión de Pompadur. Y digo, ¡qué guay Pompadur! Y me leo... Moco Moquito. Digo, ¿cómo es posible? Digo, ¿qué tipo de infusión es esta? ¿No? Me hizo mucha gracia. Pero claro, nos pone a partir de los 6 meses, ¿no? Y pone Moco Moquito, infusión para los pequeñitos. Bueno, pues resulta que Pompadur ha introducido en el mercado unas infusiones. Que ahora os diré los nombrecitos porque a mí me ha tocado esta monísima. Pero hay dos más. Que son que a partir de los 6 meses, pues ponen el biberón o una tacita. Para que los niños se vayan acostumbrando, los vayamos acostumbrando a la toma de infusiones. Infusiones, puesto que son muy beneficiosas para el organismo y tal, ¿no? Entonces en este caso es la de Moco Moquito. Pero también podríamos... A ver, nos podría haber tocado. La de... Tripa Tepita. O Sueño Soñito. Me parece una monadita solamente la idea. Y bueno, me parece una gran idea. ¿Vale? Y ya finalmente os voy a enseñar el producto de cosmética que nos ha traído este mes. De una marca que me encanta. Que es Ego Profesional. Que nos trae este primer para ojos. Pero además nos dice que lo podemos utilizar también para rostro. Y ya sabéis, el primer para ojos, pues para qué sirve. Que es para hidratar el párpado. Para que nos quede como más liso. Más bonito. Para que las sombras que apliquemos, digamos, que nos duren más. Y todo el maquillaje quede mejor, ¿no? Bueno, pues este primer que os voy a enseñar exactamente como es. Es así. No tiene mucho porque, claro, los primeros son pequeñitos. 9,50 mililitros. Cuesta 9,20 euros. Bueno, si empezamos a contar... Empezando por este primer. Empezamos a contar todo lo que cuestan los productos. Que os ha disfrutado, que sabemos que nos sale súper rentable la caja. Así como yo siempre os digo, os animo a que os paséis por la web. A que cotilleéis. Y a que veáis los productos que nos trae cada mes. Y nada, espero que os animéis a probarla. Y si no, ya sabéis que sin ningún problema os podéis dar de baja. Y aquí no ha pasado nada. Así que nada, espero que os hayan gustado los nuevos productos de este mes. Espero que os haya gustado el vídeo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente. Gracias. Gracias.